Bueno, además de la gastronomía que a todos nos gusta mucho, a mí hay otro sector que me encanta, que es la decoración. Y la verdad es que Fernando Guerrero siempre nos muestra, si estamos allí en su tienda, en su espacio, en San Pedro, nos muestra cosas tan bonitas que realmente sí nos dan ganas de reformar la casa. Pero es que también en este sector que estamos hablando hoy, que son profesionales de la hostelería, pues la verdad es que hay también que innovar, no se puede uno quedar obsoleta o con todo antiguo. No, la gente quiere algo más, estamos disfrutando de una gastronomía ya de este siglo, que han innovado mucho, pues también tiene que estar todo en concordia, con todo lo que tenemos alrededor y en la mesa. Por eso vamos a hablar con Fernando Guerrero, que no vamos a hablar cómo ha ido evolucionando este sector y hoy por hoy aquí en esta feria que dura tres días, cuáles son las inquietudes, las preguntas que tiene la gente, si son más conservadoras, le gusta el tejido que sean resistentes y que le dure toda la vida, o sin embargo se decora con mucho menos tiempo. Vamos a ver cómo está el sector en el mundo de la decoración. Muy buenos días. Buenos días, Elena. Bueno, ya llevas este el último día, son tres días que ha durado esta feria de la hostelería Innovación y cómo ha estado viendo la feria, diríamos, para la gente que ha pasado por aquí, que se ha interesado por la decoración. Pues mire, la feria el lunes fue un día bastante, para nosotros nos fue interesante, ayer fue un día muy intenso, de hecho nos marcamos conseguir 40 clientes y terminamos a las 12 de la mañana, habíamos hecho 40 clientes, con cierto interés de negocio y bueno, el día de hoy también va bastante bien, con lo cual muy contento. Vimos mucho a Fernando Abruciado, que se anuncian muchas tiendas de decoración, que depende mucho el hábitat, el hábitat, ¿qué implica el decir, voy a pasar a esta empresa que aquí me ofrecen el hábitat, ¿qué quiere decir exactamente esta palabra y qué él conlleva para el empresario? Pues el hábitat, creo que alguien me hizo esa pregunta en una ocasión y le respondí con un símil a la naturaleza, el hábitat es donde nosotros vivimos, donde vive un animal, donde vive nosotros, el hábitat es nuestro entorno, donde nosotros nos movemos y donde nos sentimos confortables, así que el hábitat es el hogar, o en este caso la habitación de un hotel o la terraza de un restaurante, en distintos áreas donde nos movemos. La verdad es que el confort es muy importante incluso para la gente que va a un hotel, como has dicho bien antes, o a un restaurante que se sienta confortable el cliente, porque si nos va a ofrecer una comida de categoría y tal, y se va a encontrar unas sillas de plástico o con algo así muy tal, pues como que no compagina, no te está sabiendo igual el producto, yo creo. Ese es el error de algún profesional, lamentablemente, que yo siempre le digo, compra una buena silla, pon una buena mesa y ponle un mantel. Todo esto está en el mantenimiento, todo el mundo va al bajo costo y hoy está el que las firmas comerciales te regalan las sillas, pero el confort no es lo que se prima. Tendrán un plato estupendo, pero sin embargo no llegan a tener una buena terraza, que es lo que aquí se hace, y no se dejan aconsejar quizás por un profesional, a veces lamentablemente, es el mundo económico el que manda, pero bueno, incita mucho a que una persona se siente en la terraza de un restaurante si está cómodamente y el cliente adaptada, cómodamente adaptada, y si el cliente una vez que está allí no solo disfruta de ese plato, no solo disfruta del entorno donde se ha situado, sino que además puede disfrutar de estar relajado en un buen asiento, con un buen cojín y estar tranquilamente. En fin, eso es lo que hoy en día, pero a veces prima más el tema económico que otra cosa. Yo me he estado fijando que había aquí unos clientes que estaban preguntando mucho por la tela, porque otra cosa que tenemos que decir es que tenéis un servicio añadido, que es que tenéis vuestro propio taller, o sea que con lo cual la gente puede elegir la tela que le guste y tapizar, o algo que ya tiene, que merezca la pena, y volverlo a tapizar y volverlo a estrenar, ¿no, Fernando? Lógicamente, y además yo lucho ahora en este último año, que entramos de nuevo después de un lazo de unos 10 años que no he tocado el tema hotelero, ahora vuelvo y vuelvo con mucha ilusión otra vez, porque estuve como unos 25 años haciendo hoteles aquí en la costa, ¿no? Y ahora pues quiero volver con este tema y la verdad es que cada día es distinto. Me estabas comentando antes referente a las inversiones de los hoteles y demás. Prima hoy más tener una tela por tres años que no tener una tela para 15 años, con lo cual no se está invirtiendo hoy en día lo que sí merecerían los establecimientos de cuatro y cinco estrellas, a veces lo que estoy viendo me sorprende enormemente las calidades que se están utilizando. Pasa igual que las terrazas de los restaurantes, pues estamos aquí. Depende de las empresas, de la inversión y de cómo esté la economía, ¿no? Afortunadamente yo estaba recibiendo aquí ahora unos clientes que pretenden hacer un hotel aquí y pretenden hacer una cosa muy buena y parece ser que han recibido varios premios como de los mejores hoteles europeos y eso a mí me da muchísima alegría tener un cliente que quiera invertir porque yo llevo 44 años luchando por tener una calidad muy aceptable y últimamente he rechazado dos proyectos porque lógicamente no puedo bajar mi listón de calidad para que digan la imagen de la empresa Dairing no es ese el estándar que queremos conservar, ¿no? Y en el mundo de los tejidos, pues hoy en día hay una cantidad de tejidos impresionante, hay una oferta muy buena, de muy buenas calidades, de hecho nosotros tenemos, como he dicho en alguna ocasión, ahora mismo 11 marcas que somos representantes en Andalucía para hacer cualquier proyecto exclusivo con telas muy exclusivas de unas marcas, de unas calidades impresionantes, telas como esta que tenemos aquí delante, que pueden estar en el exterior 20 años y usted la puede meter en cloro, la puede meter en ácido, la puede... y es inalterable, no se manchan, pero claro, tienen que invertir en principio y hay veces que prima más hacer una buena colchoneta, un buen cojín por 10 euros y no invertir 50. En fin, esa es la historia, no quiero cansar... Yo doy fe de ello, porque yo no sé cuántos años, si 10 años o 15, yo no sé cuántos años que te di la llave de mi casa y te dije, toma, que tienes la llave, Fernando, y todavía está en la cortina, el cabecero de la cama, todavía está tal cual lo pusiste ahí, tu equipo también en su día y hace ya muchos años de eso y después te pones una foto y mostrarte lo que está tal cual y eso, claro, la calidad, es lo que tú dices. Muchos años no puede ser, Elena, si somos unos niños, ¿cómo va a ser muchos años? ¿Cómo va a ser muchos años de la... yo creo que hace muchos años de la... Bueno, la verdad es que nuestras calidades... yo me sorprendo a veces con clientes que veo un sofá que he tapizado hace 30 años y está impecablemente, ¿entiendes? que después de 30 años y veo cortinas que mis clientes las quitan y digo, qué lástima, porque esos materiales ya casi no se fabrican, ¿entiendes? O si se fabrican, tienen unos precios de... pero bueno, es lo que hay, es el mercado y es la demanda también. Hoy prima más el tener unas buenas vacaciones, prima más el tener un buen coche, tener un buen apartamento, pero después la hora de gastarse un dinero en una cortina y eso pues no es lo principal. Y que lo veo muy bien, ¿no? Pero bueno, yo tengo que defender mi negocio, ¿eh? Bueno, Fernando, ya, fíjate, estamos todavía en invierno, pero de que nos vengamos a dar cuenta, estamos ya en primavera, ¿ves personas ya interesadas en lo que es los moldes de jardines, porque ha llovido mucho, se nos ha puesto feo, que quiere ya la gente cambiar eso, y ya está pensando a ver cuánto vale que me hagan un presupuesto, ¿estábamos ya preguntando por la etapa de primavera-verano? Aquí ya no existe la temporalidad, pero lógicamente ahora cara a Semana Santa sí ya se empieza, ya tenemos exposiciones nuevas montadas y vienen todos los catálogos nuevos de fábrica, en fin, estamos ya en plena temporada porque en Semana Santa, el mes de abril, ya todo el mundo tiene su terraza preparada, ¿no? Lógicamente hay quien viene y te pide la terraza en el mes de noviembre también, y todo depende si es una casa privada, si son establecimientos hoteleros, ya están en momento de elegir porque Semana Santa está encima. Vosotros tenéis todo vuestro espacio de arquitectura también y diseño, o sea, con lo cual una persona que vaya a pedir un presupuesto le dais todo, ¿no? O sea, que tiene todo el servicio incluido, ¿no? De que le hagáis todo el plano de cómo va a quedar, de las estructuras, tanto en la casa completa, ¿no? Fernando, tenéis todo... Sí, dices bien, Elena, en nuestra empresa hay dos interioristas y principalmente el estudio TG, donde llegamos proyectos integrales, usted coge, compra una vivienda que hay que renovar o hay que demoler y hacemos el plano, acordamos con el cliente y después pues esta casa se hace, se termina mueblando y se entrega llave en mano, como yo digo, con la botella de champán y el ramo de flores y agradecido, pues este es un servicio que llevamos prestando desde hace muchos años, llevo más de 30 años haciendo ese tipo de trabajo. Y hoy en día la verdad es que antes le decías a un arquitecto hace 15 años que te dejara participar en su proyecto y no quería saber nada de eso y hoy los arquitectos son los principales prescriptores de esto, quiere decir que es un negocio en auge y la competencia es terrible, pero bueno, ahí estamos y hay que defenderse y me gustan los retos y entonces cualquier empresario ante eso nos engrandecemos, si te gusta y te apasiona tu profesión y colaboramos con muchísimos profesionales de toda la costa y estamos vendiendo materiales y fabricando para muchas personas, con lo cual nosotros somos la única empresa que tenemos no solo las exposiciones de tela, sino nuestra fábrica, como bien decías antes, donde viene una persona y le entregamos el producto terminado, ¿no? No tengo que buscar a otra persona que me lo haga, a otra persona, con lo cual va encareciendo cada paso, va encareciendo un porcentaje del producto, ¿no? Esa es nuestra ventaja. ¿Cómo habéis evolucionado también digitalmente? Porque estamos en la época digital, que uno lo puede ver, no tiene que ir ni allí tantas veces como antes, a ver los proyectos, se manda ahora también el 3D, hay muchas comodidades ahora digitalmente para que el cliente no tenga que estar yendo adiviniendo, ver el detalle, ¿cómo había evolucionado vosotros también? Bueno, en ese terreno ya llevamos muchos años que lo que se dice entregar un proyecto y lo entregas en un proyecto en tres dimensiones, con lo cual está viendo su casa terminada. ¿Qué ocurre hoy en día? Pues que la mayoría del cliente te llega muy alegremente y te dice, oiga, hágame un proyecto en tres dimensiones. Sí, sí, se llama una infografía. Oiga, un infógrafo te puede costar, una infografía en una casa te puede costar de costo de 2 a 3.000 euros y el cliente siempre pretende que se le regale. Entonces nosotros lo hacemos y lo regalamos, pero previa firma del proyecto, ¿no? Porque se nos ha dado muchos casos que haces el plano, lo haces todo, le regalas al cliente esos 3 o 4.000 euros que te ha costado la infografía y alegremente después se va por tienda buscando las piezas, ¿entiendes? Que aquí va un sofá y lleva un cuadro, eso lo hace cualquiera, pero si esto lleva 40 horas de trabajo y los infógrafos lógicamente tienen la mala costumbre de comer también, las criaturas, ¿no? Y también que existe el pilaterío en estas cosas, ¿verdad? Madre mía, madre mía. No, pero vamos a ver, el cliente merece todo lo respeto, nosotros se lo explicamos siempre muy bien porque alegremente no se puede ir diciendo hágame un plano. Sí, bueno, pues a mano alzada puedes hacer algo, puedes dar una idea, pero ser serio requiere, y lo que comenta, hoy en día eso está estandarizado, el ofrecer los últimos conocimientos que hay en el mercado pues se tienen y nuestra empresa está preparada para eso, para ofrecerle no una sino varias versiones porque claro, lógicamente, a primera prioridad no se puede saber cuál es la necesidad de un cliente, te lo van explicando, se le va haciendo al cliente un interrogatorio y después de esto, lógicamente, pues se entiende cuáles son sus gustos, sus necesidades, sus familias, sus colores favoritos, en fin, todo esto. Sí, claro, eso está muy bien, el trato personal, tú a tú, eso es lo de toda la vida que nos encanta, ¿no? Y eso que te atiendan a ti en exclusivo, a ti, te resuelven tu espacio, como estamos aquí haciendo la entrevista, por lo menos está aquí sentada hablando de tela o hablando de decorar un espacio, eso es lo bonito y lo que le gusta, yo creo, a todo el mundo. Lo bueno le gusta a todo el mundo, la verdad es que nosotros nos caracterizamos en nuestra empresa por el máximo respeto al cliente, que es lo que siempre prima y, bueno, pues el agradecimiento a esa persona que viene a pedirte un proyecto, ya sea, en este caso, como estamos hablando aquí, de empresarios con temas hoteleros, restaurantes, o bien una villa privada, una casa privada, un apartamento privado, o el cliente que llegue te pide que le tapices una silla, el mismo cariño, el mismo respeto, y es lo que llevo haciendo toda mi vida, ¿no? Invirtiendo en un posible futuro cliente. Bueno, y las personas que no hayan podido venir aquí a Málaga, este salón de HIT, ¿dónde te pueden encontrar, Fernando? Vamos a recordar. Pues nos van a encontrar en San Pedro de Alcántara, carretera de Ronda, justo a la entrada de la Quinta, en salida de la autopista, allí nos tienen a vuestro servicio de aire y decoración, como decimos, con 45 años que cumpliremos el día 1 de abril del próximo, ahí estamos para atenderles y con mucho gusto en todas aquellas necesidades que tengan ustedes para su establecimiento. Y Fernando, avísame cuando tenga los muebles de jardín, que quiero yo ver que habéis traído aquí nuevo ya de temporada, que quiero ser la primera en saber lo que hay. Pues algunos, algunos se han recibido ya, está la exposición, y muebles de primerísima calidad, ¿no? Estamos en colaboración ahora con la firma Point, que es la pionera en España en el mueble de ratán, de médula, y tiene unos muebles de exquisita calidad. Muebles premiados a nivel internacional, en fin, estamos en ello. Muchísimas gracias y de verdad enhorabuena, porque son muchos años ya, ¿cuántos años en el mercado? Como te decía antes, estamos desde el año 84, ¿eh? Que empezamos, o sea, como has dicho, 45 años el próximo año. Sí, no, pero tengo las mismas ilusiones, ¿eh? Ya tengo 18 años todavía, hay que trabajar. La verdad es que sí, es muy bonito. Esto es un reto diario y me gusta mi trabajo y me levanto con ganas todos los días todavía, ¿eh? Así que muchísimas gracias por la oportunidad de presentar la empresa a las personas que no nos hayan conocido todavía o que no nos conozcan, que ya saben dónde estamos, San Pedro Alcántara, y a un clic de Airendecoración en nuestra web nos puede encontrar. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Gracias.